Weh, he, he, hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo de noticias de League of Legends Y en este vídeo continuamos con el parche 7.19 del PBE y vemos los cambios a Kaylin Esos buffos, nerfeos y novedades que nos trae esta campeona Ya sabemos que tenemos subidos los vídeos de los cambios a Xin Zhao y los cambios a Zid Además del vídeo de la skin de Singed a Picultor Y vamos a lo que vamos en este vídeo que son los cambios que le han hecho a Kaylin Y empezamos viendo los cambios de sus estadísticas bases Subida por nivel ha sido aumentada, subida base reducida, velocidad de ataque base ha sido aumentado Su velocidad de ataque por nivel ha sido aumentado y bastante El retardo entre ataques ha sido reducido, que es esto del retardo entre ataques Pues lo que tarda el tiempo que tarda en hacer un disparo y otro El tiempo que hay entre un ataque básico y otro ha sido reducido Con lo cual ahora nuestros ataques básicos serán más rápidos También la regeneración de vida base ha sido reducida Con lo cual ahora regeneraremos vida de forma más lentita Aunque nos han aumentado la vida por nivel Así que tenemos más vida pero la regeneramos más lento No sé, aquí estos son los cambios en sus estadísticas bases Bueno y ahora sí que sí, seguimos con los cambios en sus habilidades Comenzando por la pasiva, la cual recibe una novedad que le da una capacidad de asedio Mucho mayor de la que tenía antes y esto es un bufeo aquí a la pasiva Pues ahora su pasiva cuando alcanzamos los 7 ataques y tenemos ese golpe super tocho Funciona contra las torres Con lo cual nuestra capacidad de asedio se multiplica No igual a la de Tristana, vale, seamos sinceros Pero está más grande, está más multiplicada Seguimos ahora con su Q, pacificadora de Piltover La cual recibe un nerfeo, vale En lo que se refiere a los objetivos que están después del primero de su Q Ok, antes recibían un 50% del daño del que recibiera el primero Y ahora recibirán solamente un 33% del daño Con lo cual es un nerfeo y bastante gordo Ok Así que ya sabéis, un nerfeo a la Q Aunque han bufeado la pasiva y han bufado yo creo que un poquito sus estadísticas bases Bueno, y ahora seguimos con los cambios que le han hecho a su trampa A su W trampa para Jordens La cual recibe unos cambios bastante, bastante drásticos e interesantes Primero, su coste de maná ha sido aumentado De 20 de maná en todos los niveles a 30 de maná en todos los niveles Con lo cual ahora nos costará más maná poner una trampita, vale Su daño adicional a los disparos en la cabeza ha sido aumentado, vale El daño fijo que le hacemos a los objetivos ha sido aumentado El por qué lo veremos ahora mismo No sé si escucharéis esa moto que está pasando ahora mismo por mi calle Pero bueno, continuamos El escalado de AD ha sido modificado Por eso han aumentado el daño adicional de disparo a la cabeza, ok Antes lo que nos hacía era aumentarnos un 60% el daño total de ese daño fijo que hacíamos Y ahora lo que hará será darnos un daño adicional Con lo cual una suma de lo anterior No sé si me he explicado Con lo cual antes era un 60% aumentado de lo que hiciéramos fijo Y ahora será el daño fijo más un X% que irá escalando según nuestro nivel de habilidad de la trampa Al final no sé si es un bufeo o un nerfeo Yo creo que es más bien un bufeillo aquí de nuevo a las trampas Pues habían quedado un poquito flojas después de estos últimos nerfeos La duración de la trampa en el suelo ha sido reducida Antes duraba 90 segundos en todos los niveles Y ahora depende de nuestro nivel de habilidad Durará entre 30 y 70 segundos Igualmente no llegaremos nunca a los 90 segundos Y el tiempo de recarga de las trampas ha sido reducido en todos sus niveles Menos en el nivel final Con lo cual ahora a niveles bajos de partida Podremos poner trampas más rápidamente que antes Ya que duran un poquito menos Ok, vale Seguimos Y la duración de la visión que dan las trampas ha sido reducida De 8 segundos a 3 Antes cuando nos veníamos aquí a las hierbas ¿Vale? Poníamos una trampa Y durante 8 segundos la trampa nos daba una visión más o menos global Ahora simplemente durará 3 segunditos Ok, con lo cual al final nos quedamos Que han modificado el daño Que hacen los bichitos cuando pisan la trampa Y nosotros hacemos el disparo a la cabeza Ese daño extra ha sido modificado Y no puedo deciros si ha sido un bufeo o un nerfeo Aunque a mi me huele a buff Aquellos que jueguen más con Kaylin Y sepan de lo que estoy hablando Sabrán decirlo con mayor destreza que yo De momento aquí están todos los cambios que le han hecho a Kaylin Para este parche El 7.19 Recordar que es el PBE Y pueden que estos cambios no salgan al pie de la letra Algunos se rectifiquen Otros no lleguen a salir O metan otros cambios diferentes Así que estaros al tanto a mi canal Para saber todas las novedades y demás que vayan saliendo Nos vemos en el siguiente vídeo de noticias Búscadme en Facebook, Twitter e Instagram Y nos vemos ya que dicho ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!